Si yo pudiera encontrar amor, qué feliz sería Me pasaría toda la vida con emoción Si me encontrara una chica linda que me quisiera Yo le daría con todo el alma mi corazón Pero no encuentro, no sé qué pasa, oye mi suerte Sigo pa'lante, yo vengo fuerte y traigo mi son Ando los pasos detrás de alguien que me comprenda Me aprecia, me busque, me quiera de lo mejor Los que se oponen a que yo sea feliz Pónganse en duro, traigo candera, les traigo a mí Aquí estoy mi gente, tengo sabrosón Traigo buen ambiente, escuchen mi son Aquí estoy mi gente, tengo sabrosón Traigo buen ambiente, escuchen mi son Esparcio sonar Amárgate Aquí estoy mi gente, tengo sabrosón Traigo buen ambiente, escuchen mi son Chico-Huah! Faltcio sonar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!